¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. Hoy estamos pues en Triste nuevamente con la selección de San Marcos del Colegio Triste Vida de Salvador. Y justo mira el día de hoy vamos a hacer un tema un tanto interesante que muchos chicos me han estado pidiendo en la academia, que es el tema de trasvases. Que es un tema del cual viene bastante en el examen de admisión en San Marcos. Y por ahí se presenta un grado de dificultad porque muchos no leen bien, asumen ciertos casos que a veces el problema no te lo dice. Hay que leer bien las especificaciones del problema. ¿Ok? El trasvase. ¿Qué es el trasvase? Es, escúchame, el cambio del contenido de un recipiente hacia el revés. Mediante el movimiento de este envase. Si yo tengo un recipiente, cuando lo muevo este recipiente y vierto el contenido en otro recipiente, a esa acción se le llama trasvase. ¿Correcto? Ahora, en la mayoría de tus problemas te va a decir, ¿no? De que estos recipientes no tienen marca alguna. Es decir, por ejemplo, que yo tengo una botella de cierta marca, no la voy a hacer publicidad porque a mí no me paga todavía. Tú no sabes, bueno, la capacidad total es 625. Pero si tú observas, yo ya he tomado un poco de esto. Pero tú no sabes exactamente cuánto queda. ¿Por qué? Porque no tienen las marquitas, las mediciones. ¿Ok? Si lo tuviese yo podría saber, oye, cuánto ya he tomado. Y es más que tampoco tiene una forma regular en todo el recipiente. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los problemas te va a decir, pues, sin marca alguna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar un cierto volumen deseado? Hacer los trasvases. Vertir el contenido de un recipiente a otro para así poder deducir la cantidad de litros que me estuviesen pidiendo. ¿Correcto? Leemos el problema número uno para que más o menos se tiene. Dice, en un establo la leche es envasada en recipientes de 12 litros de capacidad y totalmente llenos. Marcos desea llevar 3 litros de leche, pero tiene un recipiente de 9 litros. Si el lechero utiliza jarras de 5 litros y 1 litro y el recipiente de Marcos de 9 litros, ¿cuáles? Los cuales no tienen marca que permita hacer mediciones y no se derrame la leche en ningún momento. Mira esta cotación. No se puede derramar la leche. No puedes desperdiciar. ¿Qué más? ¿Cuántos trasvases como mínimo se realiza el lechero para obtener el pedido en el recipiente de Marcos? Mira esta especificación. En el recipiente de Marcos. De todo lo que se ha leído, tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué factores? Tenemos 4 recipientes en total a considerar. El primer recipiente, es de 12. Porque hice en el inicio de que se basaban en capacidades de 12 litros, totalmente llenos. Ahora de esto voy a utilizar este recipiente que está totalmente lleno con las jarras de 5 y 1 litro que el lechero tiene. El cliente es Marcos y el Marcos trae su recipiente de 9. Y lo que tú quieres conseguir es 3 litros, pero en el recipiente de Marcos. O sea, los 3 litros que estás buscando, sí o sí, ¿dónde lo tienes que encontrar? En el recipiente de quién? De Marcos. De Marcos. Acá lo tienes que encontrar. ¿Correcto? Entonces, voy a poner acá lo siguiente. Acá esto está completamente lleno. 12 litros. Estos 3 recipientes están vacíos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el contenido de acá, que está completamente lleno, esto está completamente lleno. Voy a vertir el contenido acá. Hasta que este siguiente. ¿Ok? Yo puedo vertir y yo voy echando y voy echando y voy echando, pero no voy a saber si ya voy a un litro, dos litros, tres litros, porque no tiene marca. Solamente podré saber que acá hay 9 litros cuando esté completamente lleno. Entonces, si esto está completamente lleno, estoy seguro de que acá va a haber 9 litros. Entonces, si de acá que había 12, lleno acá y ahora va a haber 9, ¿cuánto quedaría acá? 3 litros. Profesor, ya encontré 3 litros. Chévere. Ya está el problema. Sí, pero los 3 litros, ¿dónde lo has conseguido? En el recipiente inicial. ¿Y tú no quieres estos 3 acá? Tú quieres que esos 3 litros estén acá. Pero hay una opción que podrías considerar en otros problemas. que este 9 litros de leche que hay, lo botar. Al botar, al desperdiciar, no se considera como un trasvase, porque no lo estás trasladando a un nuevo recipiente. Simplemente estoy desperdiciando el líquido. Entonces, al desperdiciar el líquido, acá quedó de cero. Y como acá hay 3, ya consigo 3 en el recipiente de marca. O sea, puedo hacer eso, pero acá hay algo que te restringe hacer ahí. Dice que en ningún momento se derrama la leche. O sea, esa opción no lo puedes considerar. Pero si en un problema tú encuentras, ¿no? Del mismo tipo, pero no te especifica esa palabra sin desperdiciar, podrías optar por ahí. Podrías optar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya recuerda que todos están vacíos, están vacíos. ¿Qué hacemos ahora? Del 9, ¿dónde lo puedo pasar? Al 5. Al 5. Mira, acá hay un recipiente de 5. Entonces, como acá hay 9, puedo llenar este recipiente hasta que se llene. Y sé que habrá 5. Y si de acá paso 5, ¿cuánto quedaría acá? 4. Correcto. Y acá sigue habiendo 3. Pero este está vacíos. ¿Y ahora qué hago? Como acá hay 4 litros, pero sé que hay 4. La capacidad total es 9, pero sé que hay 4. De él la capacidad total es 1. Entonces, ¿qué pasaría? De acá, vierte el contenido acá, hasta que este se llene. Si él se llena, habrá un litro. Entonces, si de acá sacaste su litro, ¿cuánto quedaría de acá? 3 litros. Acá sigue habiendo 5 y acá sigue habiendo 3. Y acá están los 3 litros que tanto estábamos buscando. Pero para obtener ello, dime, ¿cuántos trasvases hemos realizado? 3. Habla, ¿cuántos trasvases hemos realizado? 1, 2, 3. 3 trasvases. Ahí está. De eso se tratan los problemas de trasvases. ¿Correcto? Muy bien. Problema número 2. Problema número 2. Oye, mira, el problema número 2 también es el que les sabe. Dice, se tiene un balde sin graduar de 15 litros lleno de chicha. Profe, ¿qué chicha será? No lo sabemos. No sabemos qué chicha será. Y dos jarras vacías de 2 y 9 litros de capacidad. Pero ninguna de estas tiene marca alguna. ¿Cuántos trasvases se debe realizar como mínimo para obtener 5 litros de chicha? Si esta, no se desperdicia. Muchas especificaciones por ahí. Entonces, dime, ¿cuántos recipientes tenemos ahí? Habla, en este caso, ¿cuántos recipientes tienes? Habla, dime, ¿cuántos recipientes? Correcto, muy bien. Oye, ¿me puede decir cuánto es la capacidad en el recipiente que está completamente lleno? Según lo que hemos llegado a leer. Correcto, hay un recipiente que está completamente lleno y su capacidad es de 15. ¿De qué más hay? También tenemos jarras vacías de 9 y 2. Correcto. Recuerda que esto está completamente lleno. Acá sería 15 y estos están vacíos. ¿Qué deseas? Vamos, Victoria, mejor dicho, Valeria, ¿qué deseas, hija? ¿Qué deseas? ¿Que regrese? No, hijita, no va a regresar por las puras sedes. Lo que deseas acá es 5 litros de chicha. ¿Ok, Frank? 5 litros de chicha. Pero, Damaris, yo te pregunto, Damaris, esos 5 litros de chicha que están especificando en qué recipiente lo deseas. No. Entonces esos 5 litros lo podría obtener en este recipiente o en él. Es más, ni siquiera lo podrías obtener en un solo recipiente. De repente puede ser compartido. Es decir, en un recipiente 2 y en el otro 3. De tal manera que sumen 5. Tened cuidado ahí. Vamos, ¿qué hacemos? Vamos, primer movimiento. Acá viene la duda y estoy habiendo el examen de admisión. Escúchame. Si acá tenemos 15, ¿dónde empiezo a partir el contenido? ¿En el recipiente de 9 o en el de 12? En el 9. Habla, Ángel, ¿tú qué dices, papi? ¿En el de 9 o el de 12? En el de 9. En el de 9. ¿Y por qué no es de 2? Porque tiene menor capacidad. ¿Y cómo aseguras que en el de 9 vas a encontrar menor cantidad? No, o sea, quieres obtener menor cantidad en el recipiente inicial. Por eso le doy yo. Mira, para estos casos no hay un criterio formal. Lo que yo te recomiendo es que en el examen, cuando te venga de tipo de problemas, rápidamente hagan los dos casos. Pero, profesor, ¿me voy a demorar? Sí, pero los movimientos que vamos a hacer generalmente casi son los mismos de siempre. Entonces te va a dar a ti la practicidad de poder hacer el otro caso. Porque no necesariamente con una, con la primera que hayas en la respuesta. Tener cuidado. ¿Ok? Vamos. Primero, ¿a dónde empezamos a llenar? ¿En el de 9 me dices? Sí. Correcto, mamí, yo te hago caso. Vamos, llena en el 9. Ahí está. ¿Y acá cuánto quedaría? Seis. Seis, correcto. ¿Acá? Cero, porque todavía no se va a llenar. Vamos, luego, ¿hacia dónde? De 9 al 2. Llenamos este recipiente y ahora sé que habría 2. Y acá ¿cuándo quedaría? Siete. ¿Y acá cuánto sigue habiendo? Seis. Pero oye, mira, ¿qué te parece hacer con los 7? Profe, es que hay 2 litros. Sin que nadie se cuenta. Lo boto. Si lo boto, quedaría cero. Y como acá hay 7, otra vez lo puedo volver a llenar acá. Trasladaría 2. ¿Y cuánto quedaría acá? 5. Pero eso lo podría hacer si el problema no te especifica sin desperdiciar. Pero ya te lo he especificado, ¿cierto? Ya te lo he especificado. Solo te lo vuelvo a mencionar porque hay problemas que no te va a especificar eso. Y con eso podrías tener hasta menos opciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿y ahora qué hago? De 2, lo traslado el contenido del recipiente de 15, donde ya había 6. Ahora acá habrá 8. Acá quedó en nada y acá 7. ¿Y finalmente qué vas a hacer? Correcto. De lo que acá hay 7, lleno este recipiente donde sé que hay 2. Y si acá hay 2, ¿cuánto quedaría acá? 5. Y acá sigue habiendo 8. Pero acabo de encontrar los 5 litros que tanto me están pidiendo. Para ello, dime, ¿cuántos trasvases has tenido que realizar? 4. 4 trasvases. Ahí está. 4 trasvases. Pero oye, yo quiero que te convenzas. De repente alguien todavía está con la duda profesor, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese empezado con el otro? Claro. Si tú tienes dudas, chicas, ¿qué tienes que hacer? Tienes dos opciones. Entonces prueba con los dos, pues. Sí, Damaris, prueba con los dos. Claro, y ahí vas a ver cuál de ellos te conviene. ¿Ok? A ver, la otra opción es, rapidísimo por acá. Acá es 15, acá 9 y acá 2. Escuchame acá. Empezamos acá con 15, acá no había nada y no había nada. Vamos. Acá el movimiento fue primero partir al recipiente de 9. Ahora acá. ¿Dónde puedo partir? En el recipiente de 2. Si de acá, yo arco 2 acá, ¿cuánto quedaría acá? 13. Y acá no hay nada. Luego, ¿qué hacemos? De este 2, acá. Y acá no hay nada. Acá hay 3. Y luego del 13, otra vez acá. Acá hay 2. Y acá queda 11. ¿Ok? Y acá sigue habiendo 2. ¿Correcto? Recuerda, ¿cuánto estamos buscando? 5. Ya. Luego, ¿qué hacemos? De este 2, puedo hacer acá. 4. Acá no hay nada. Y acá 12. Y mira, hasta ahí mira, ¿cuántos movimientos tienes? 1, 2, 3, 4. Con 4 movimientos, todavía no encuentro los 5. Y yo estoy seguro que si tú continúas, sí lo vas a lograr. Vas a lograr con el 5 de respecto. Pero ya para qué. Ya no pierdas el tiempo. Si te das cuenta, con 4 movimientos, no has encontrado lo que te estás pidiendo. En cambio, acá con 4 movimientos, ya vayas encontrado, sí. Entonces, ahí déjalo. Suficiente. Pero ahí te estás convenciendo de que con el otro no es. Así tienes que hacer. Prueba con los 2. Y ahí te vas a dar cuenta que uno sí te conviene y el otro no. ¿Es correcto, señorita Ramírez? Muy bien. Oye, problema número 3. 3. Mira lo que nos dice el problema número 3. Oye, Sergio, escúchame, necesita 2 litros de agua para preparar sus alimentos. Y solo tiene un recipiente lleno de 12 litros de agua. Dos recipientes vacíos. Uno de 6 y otro de 5 litros de capacidad. Los recipientes no tienen marca que permitan hacer mediciones. Empleando solamente los recipientes. Y sin desperdiciar el agua, ¿cuánto traspasas como mínimo debe realizar para lograr su objetivo? Mira, otra vez, ya me especificaron que no debo desperdiciar el contenido. Oye, dime, ¿cuántos recipientes tienes? ¿Curi? ¿Cuántos recipientes tenemos, mami? Excelente. Ay, está. Él es muy rico. Oye, el recipiente grande, ¿cuánto tiene? 12 litros. Y ese está completamente lleno, ¿ok? Ángel, ¿qué más tienes, hijo? ¿Qué tienes? 10. Nada. Muy bien. Tienes un recipiente de 6 y el otro de 5, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Y qué quieres, Ángel? ¿Qué quieres, hijo? Ángel, gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Quieres dos litros. Dos litros de capacidad. Ahí está. Recuerda que este de 12 está completamente lleno y lo demás está vacío. Vamos, chicas. ¿Dónde empezamos a partir? ¿En el de 6 o en el 5? En el de 6. En el de 6. Yo tengo caso. Vertimos en el de 6. Ahí está. Acá quedaría 6 y acá nada. ¿Qué más? De 6 a 5. Si te das cuenta, los movimientos son similares a los que hice. Por eso digo, a veces los movimientos son casi los mismos de 5. ¿Ok? De 6 al de 5. Acá sería 5 y acá quedó 1. Y acá sigue habiendo 6. Luego, de 5 lo voy a contar. La intención es siempre descubrir cantidades nueve. De 5 viergo acá, acá sería 11, acá sigue habiendo 1 y acá nada. ¿Ya luego? El de 11. Mira, si del 11 lo viertes acá, llenarías y llegarías a 6. Pero si acá hay 6, oye, volverías a estas situaciones iniciales. De acá, si lo vuelves acá, estarías regresando a este movimiento. Acá habría 5 y acá quedaría 6. En vez de pasarle al 6 y pasarle a 5. Ahora, ¿de acá a acá? No, inicialmente. Ya, pero es que si ya comenzamos acá, hay que continuar así. ¿Ok? Y luego voy a hacer con la otra. Porque si ya no me convence, me voy con la otra. Así tiene que ser. ¿Claro? Por supuesto. ¿No siento errores? Y acá no vamos a ir. ¿Ok, Jimena? No siempre hay una sola opción, Jimena. No te confíes. Entonces acá te mire. Acá paso acá y acá sigue habiendo 11. Ya. ¿Luego qué más hacemos? Del 11 al 6. Acá sería 6 y acá sería 5. Y acá hay 1. ¿Y ahora qué hacemos? De 6 al 5. De 6 al 5. Bien. Esta es capacidad de 5, pero ya tiene 1. Como acá hay 6, llena el recipiente hasta que se llene. Si se llena habrá 5. Y acá, ¿cuánto quedará? 2. ¿Cuánto quedará? 2. Porque acá donó a él 4 litros. Entonces quedaría por 2. Y acá sigue habiendo 5. Y luego... Mira. Y ya está. Mira, ya está. Los 2 litros de capacidad. Ahí está. Pero para esto dime cuántos movimientos hemos hecho. Habla. ¿Cuántos movimientos hemos hecho? 6. Y tú dices, ah, profe, hay clave. 6. Marca. ¿Pero has intentado con la otra? No. De repente la otra es mejor. Claro. Claro. Claro que sí. Vamos, Jimena. ¿Qué te parece? A ver. Rapidísimo nada más. Intentamos con la otra. Claro que sí. No es bueno simplemente quedarse con la primera. Tienes que jugar con todo. A ver. 12. 6. 5. Oye, oye. Esto era 12. Acá no había nada y acá no había nada. Vamos. Acá empezamos llenando el 6. Ahora en el otro empezamos llenando el 5. Y acá llenamos este recipiente. Habrá 5. Acá quedaría 4. 7. 7. Y acá 0. Luego del 5 vierto todo su contenido acá. Y habrá 7. Acá quedaría en nada y acá 7. Vamos. Ángel, ¿qué más papi? ¿Qué más? Gracias. Gracias, Ángelito. Muy bien. Del 7, mira, acá hay 7 litros. Vierta el contenido hasta que este se llena. Si se llena, habrá 5. Y acá quedaría ¿cuánto? 2. 2. Y acá hay 5. Ya está. Ya conseguimos los 2 litros que tanto nos estaban pidiendo, mira. Te das cuenta que esta es mejor que la anterior. Claro, es mejor. No siempre la primera es la adecuada, la indicada. Tienes que seguir buscando opciones, hijo. Prueba con todas. Ahí está. Entonces, la respuesta ¿cuánto sería? 3. Es que algunas veces me dicen, profesor, siempre empiece con el mayor. No siempre. Tened cuidado. Ok. Prueba número 4. 4. Sonco. Mami. Ayúdame. Fernando tiene 3 recipientes de 7, 5, 12 litros de capacidad, donde ninguno de ellos tiene marca con medición del contenido. Si el recipiente de 12 litros se encuentra totalmente lleno, ¿cuál otra base deberá realizar como mínimo para que los 3 recipientes tengan cantidades diferentes y estas sean números primos cuya suma sea, cuya suma deberá ser 12. Ahora, ¿qué hacemos? Se puede botar agua. Ah, muy bien, Angelito. Angelito, mira, ha captado y dice, profesor, se puede botar. Muy bien, Angel. Claro que lo sabe, se puede botar. De repente le ha pasado. Pero déjame decirle, Angelito, de que no. ¿Por qué? Es que te dice de que había, ¿y quién estaba lleno? El recipiente de 12. Y había un recipiente de 7 y de 5. Este estaba lleno. Lo demás están vacíos. Yo voy a hacer trasvases de tal manera que al final obtenga, ¿qué? Cantidades diferentes y que tengan que ser números primos. Pero cuya suma deberá ser 12. O sea, al final la suma de todos los contenidos tiene que ser 12. ¿Eso qué me va a entender? Que la misma cantidad que la que tengo inicialmente. O sea, ya implícitamente te va a entender de que no debe desperdiciarnos. Nada, Curi. Ni una sola gota. Vamos, Curi. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te dice tu intuición femenina? ¿Empezamos por el de 7 o en el de 5? En el de 5. Listo, yo te voy a hacer caso aquí. Como que no sabes digitar, mira, pasamos a ver el video, va. A ver, empezamos llenando el 5. Llenamos acá 5. Acá quedaría ¿cuánto? 7. Y acá todavía no hay nada. Oye, pero a propósito, ¿y cuántos nos están pidiendo? Nos están pidiendo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos litros? ¿Quién nos está pidiendo? ¿Cuántos litros quieres? Menino. Ah, ya. ¿Quieres que en cada recipiente conseguir cantidades cuyas cantidades sean, representen números? Primos. Ya estamos. ¿Qué más? Bueno, ¿él es primo o él es primo? Pero está todo lleno. Luego de acá, paso al 5. Paso todo. Porque mira, acá hay 5 litros, pero la capacidad es de 7. O sea, fácil, todo eso, cabe acá. 5 y nada. 5. ¿Y acá queda? Nada. ¿Y acá? 5. Luego? Del 7 al 5. ¿De 7? Al 5. Lleno acá. Si lleno acá, acá habría? 5. ¿Y acá quedaría? 2. ¿Y acá sigue habiendo? 5. Profe, mire, ya todos son primos. Perdón, ¿qué? Pero que decía diferente. 5 al 7. ¿Y luego qué hago? Del 5 al 7. De este 5, vierto su contenido acá. Como él es capacidad de 7, pero ya hay 5. Entonces, si el comienzo lo tiene contenido acá, cuando se llene, se queda haber 7 litros. Y sabría que él ha tenido que donar 2 litros. ¿Y acá cuánto quedaría? 3. ¿Y acá cuánto hay? 2. Ahí tiene los números primos diferentes. Suma 2. Y suma justamente 12. ¿Por qué suman 12? Porque no hay desperdiciado en ningún momento el contenido. ¿Ok? ¿Cuántos trabajos hemos realizado? 4. Oye, ¿has intentado con la otra? No. ¿No has intentado con la otra? No. Debería de salir más. ¿O sale menos? Sale más. Sale más. Sale más. Pero ahorramos el tiempo ahí. Ahora, acá. En el problema número 5, chicas, hay algo de especial. ¿Sabes qué dice en el problema número 5, Angelito? Dice, se tiene un recipiente lleno de 11 litros de vino. Sí, mira, vino. Y dos recipientes vacíos de 4 y 3 litros de capacidad. Los recipientes son transparentes. Algo que no nos habían dicho en casos anteriores. Y tiene forma cilíndrica circular recto. Dice, no tienen marca que permitan hacer mediciones y tampoco permiten hacer alguna marca. Oye, ¿qué distinto tienes con los casos anteriores? Es que acá te menciona la forma de los recipientes. Tiene una forma circular, cilíndrico recto. Ahí está. Ahí está. Y son transparentes. ¿Qué significa que son transparentes? Oye, algo así como esta botella. Algo así como esta botella. Cállate. 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 Ahí da bien sonido. Voy a muy te cachillote. Oye, gracias. No. Escúchame. Por ejemplo, mira, esto es transparente. Al ser transparente, yo puedo ver por dónde está el contenido. ¿Y sabes qué se va a hacer acá? Como este recipiente es cilíndrico recto y es transparente, imagínate que este recipiente esté completamente lleno. ¿Ok? Está completamente lleno. Y te digo que acá hay, ponte. Oye, cuatro litros. Cuatro litros. ¿De estos puedo obtener dos litros? No, pero profe, si no tienen marcas. Pero tiene cuatro. Pero puedo obtener dos litros. ¿Sabes cómo? Geométricamente, si yo esto lo inclino, en algún momento estará de esta forma. Algo así. Algo así. Y en algún momento, el contenido, mira, su nivel va a estar como en la diagonal del cilíndrico. Y si está en la diagonal, ¿qué significa? Geométricamente, ¿qué tendría? Tendría la mitad. Ahí está. Ahí está. Por eso, como es transparente, yo lo voy invirtiendo y cuando observe que su diagonal se forme su diagonal, alguien sabría que tendría la mitad. Voy a decir que tengo dos litros. Oye, ¿qué pasaría si te fuera tres? ¿Siete fuera de tres? Mierdo la mitad. ¿Cuánto tengo? ¿Uno punto? Cinco. Ah, profe, o sea, puedo obtener en decimales. Sí. ¿Sabes por qué, Curi? Porque mira, dice acá algo, mira, especial. Dice, utilizando solamente los recipientes y no derramar en ningún momento otra vez el Quito, en ningún momento debo derramar el vino. El vino no se desperdicia, papá. No se brinda solo agua. Ok, si en casa sobra el vino, me lo traigo. ¿Cuánto otra base como mínimo se debe revisar, para obtener en uno de ellos seis coma cinco litros? Ahí está el detalle. Seis coma cinco litros. Seis coma cinco litros. Ah, piensa. Uno coma cinco y cinco. Uno coma cinco y cinco. Claro, ese es el detalle también. Por ejemplo, imagínate que de acá, imagínate, si me hubiesen pedido nueve litros acá. Acá, nueve litros. Profe, ya, chéveres. Nueve litros. Esto de acá, lo vierte acá. Y ya consigo nueve. O sea, por lo tanto, sería, ¿qué? Un trasvase más. Repito. ¿Recuerdas este ejemplo? ¿Este problema? ¿Qué pasaría si acá te piden nueve litros? Para nueve litros, este siete que está acá, vierte el contenido acá. Y acá ya cocimos nueve litros. ¿Es correcto o no? Sí. Entonces ya no sería cuatro otra base, sino que sería, sí. Pero déjame decirte que también sería cuatro. ¿Por qué? Porque acá hay siete y acá hay dos. ¿Cuánto suma? Nueve. ¿Este? En ningún momento el problema te especificó obtener lo que quieres en un solo recipiente. Es como cuando vas a la tienda y le dices, señora, deme tres kilos de azúcar. Ay, la señora saca uno, dos, tres. Tres bolsas de kilos. Y tú dices, señora, ¿qué le pasa? Yo te pido tres kilos, ¿por qué me atrevo? Señora, ahí tiene tres kilos. Usted no me dijo que lo desea en una sola bolsa. Ahí pide tres kilos. Es lo que es 40, no es 40. Ahora, que tú en los demás problemas lo que te pida lo hayas obteniendo en un solo recipiente es simplemente casualidad. Puede ser que lo puedan tener también en recipientes compartidos. ¿Ok? Entonces, como dijo su compañero de terrores, profesor, si a mí me piden 6,5 puedo obtener en un recipiente 5 y el otro 1,5. Sumados 6,5. Puedes hacer eso. Ahora consíguelo. Ahí está. Fácil es decirlo. La cosa es hacerlo. Ya vamos, dime, ¿cuántos recipientes tenemos? Tres. Tres. Ya, díctame. Once. Vamos. ¿El primero de cuánto es? Once. De once. Ya, el primero de once. ¿El otro de cuánto? Cuatro y tres. ¿El otro es? Cuatro. ¿Y el otro? Tres. Tres. Ya está. Sabemos que este está completamente lleno. Esto de acá está vacío y vacío. Recuerda, ya te dicen cómo es la forma. Y ya viene el profe, ¿y por qué los demás problemas no han hecho lo mismo? ¿Cómo simplemente vertir así la mitad? Es que, ¿sabes qué? No podías ver. Exacto. No te especificaba que las jarras eran forma circular, recta y era transparente. Porque tú sabes que la jarra en tu casa tiene una forma diferente. Y por más que se forme ese diagonal, lo que está arriba no es lo mismo que lo que está acá abajo. Empezamos virgiendo ¿en dónde? En el de tres. Y acá quedaría ocho. Acá quedaría cero. Y como dije, de acá puedo partir. Sacar la mitad por la forma que tiene este recipiente. Saco la mitad, acá habría uno coma cinco. Y acá quedaría uno coma cinco. Y acá sigue habiendo ocho. ¿Es correcto? Ahora, ¿y qué pasaría si desde ocho litros lleno este recipiente? Si lleno este recipiente, él vuelve a ser tres. Ahí está. Al volver a ser tres significa que le hemos agregado otro uno coma cinco. ¿De dónde? Y si de acá saco uno coma cinco, ¿cuánto nos quedaría? Seis coma cinco. Y acá sigue habiendo uno coma cinco. Y acabamos de encontrar lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuánto trabajas solamente? Chicos, nos vemos. No te olvides de darle like, suscríbete, compa. No te olvides. No te olvides.